La tinta de esta máquina Nuestro amigo le dará vida Por sus largas orejas le verás Por el pasillo detrás de escena El te escucha y se desplaza De forma cuidadosa e improvisada Si un día tiras de la palanca Reanimarás a un pequeño Bendy Bendy and the Ink Machine Ah, como nunca le dice Ah, Bendy and the Ink Machine Ah, de la grita Cuidadosa breve ser Ah, ah, ah Su amigo Boris le gusta ensayar Música antigua durante el día Con sus amigos en su gran banda Su clarinete quedó para el final Con un hood y un tooth ensayada Pero el exigido se encuentra ya Esperándole vivir sin corazón Pero esa historia es para otro día Bendy and the Ink Machine Ah, ah, ah Como nunca le dice Ah, ah, ah Bendy and the Ink Machine Ah, ah, ah Bendy and the Ink Machine Ah, ah, ah Los creadores nos mintieron Para dioses nos crearon Solo por complacerlos Y poner todo a su favor No debíamos ni existir en esta bien dimensión Sufrimos tanto Su culpa es sentir a nuestro dolor Dolor, dolor Dolor, dolor Dolor Dolor, dolor Dolor Bendy and the Ink Machine Ah, ah, ah A human A human Bendy and the Ink Machine Ah, ah, ah Volar build soldiers ¡Suscríbete al canal!